Mi nombre es Carlos Mantilla, docente de cátedra de la Escuela de Economía y de la Escuela de Ingeniería de Petróleos. Oriento las asignaturas Seminario de Profundización en Econometría y Estadística Aplicada. Las herramientas TIC empleadas en esta experiencia fueron Notebook con uso de software libre y aplicaciones en línea para inteligencia de negocios. Se integraron las herramientas a la plataforma Moodle, también se dejaron disponibles en línea con acceso directo para los estudiantes. Se complementaron las herramientas mediante plataformas diseñadas específicamente para el uso de código abierto sin restricciones de acceso. Se observaron y se midieron mediante encuesta los siguientes cambios. Preferencia por el uso de software libre, cambio de concepción sobre el uso y la aplicación de la estadística, participación más dinámica de los estudiantes en las discusiones y fomento del autoaprendizaje por parte de los estudiantes. Con lo anterior participé en la décima conferencia en enseñanza de estadística en Tokio, Japón. En la sesión, una perspectiva sobre la educación estadística en tres países diferentes. La experiencia fue bien recibida por el público. Varios de los asistentes a la conferencia se mostraron interesados en replicar la experiencia en sus países de origen. Dentro de los beneficios recibidos por participar en esta convocatoria está el apoyo en tiquetes aéreos internacionales, auxilio para gastos de viaje y licencias remuneradas. Quiero agradecer a la Vicerrectoría Académica, a la Escuela de Economía, a la Unidad de Información y Análisis Estadístico y a Planeación WIS por el apoyo a mi propuesta y los invito a participar en la convocatoria TIC Eventos como una estrategia para compartir el quehacer docente.